No te manches de mí, mujer tengo falta de ti Las noches son malas por ti, por ti Sin ti mi amor no puedo más reír Me paso el tiempo pensando a ti ¿A dónde estás? Te olvidaré si es lo que quieres Pero no olvides que soy el hombre de tu vida Con esta letra quiero hacerte entender No quiero que nuestro amor se termine Tengo más Pa' mí, pa' mí, pa' mí Te quiero pa' mí, pa' mí, pa' mí